¿Qué es la palabra del Señor? Hermanos, acerca de fechas y momentos no hace falta que les escriba porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno. Cuando estén diciendo que paz, que tranquilidad, entonces de repente como los dolores de parto le vienen a una mujer embarazada, se les vendrá encima la destrucción y no podrán escapar. A ustedes, hermanos, como no viven en tinieblas, no los sorprenderá ese día como un ladrón. Todos ustedes son ciudadanos de la luz y del día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Los que duermen lo hacen de noche. A nosotros Dios no nos ha destinado al castigo, sino a poseer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es lo que hoy el Señor nos está dejando, verdad, como ley, motivo, idea central. El hecho de morir por nosotros significa para nosotros la resurrección. Porque justamente el morir para nosotros significa el cambio de vida, cambio de mentalidad, cambio de chivya. Y no hace falta, dice, que les escriba mucho sobre esto. ¿Por qué? Y porque cada uno de nosotros ya tiene que ser consciente. El ser cristiano significa ser responsable y asumir un compromiso en este cambio continuo. Y por eso el Señor nos está diciendo que la muerte de Cristo es esa muerte que nosotros estamos haciendo hoy al pecado. Es esa muerte que nosotros estamos haciendo a todo aquello que nos desvía de las cosas positivas y hermosas para tener un compromiso serio con la comunidad, un compromiso serio con nuestra familia, un compromiso serio en síntesis con nosotros mismos. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.